Ya comenzamos a vivir uno de los duelos más atractivos que mostraba esta primera fecha de la Copa Uruguay. Desafío en cancha de los Seibos entre el dueño de casa, equipo de la segunda división del rugby de nuestro país, ante Trebo el Depay Sandu, el conjunto sanducero que viene con puntaje perfecto en el campeonato uruguayo de primera y que llegaba en el arranque de esta Copa Uruguay a enfrentar a uno de los equipos revelación en los últimos años del campeonato uruguayo y vemos como esta primera acción va a terminar en el try del conjunto de Trebo, un buen avance que surgía a través del juego de sus forwards, jugada que va desde la derecha hacia la izquierda, pelota que queda trabada y el conjunto de Trebo el Depay Sandu que empezaba a generarle problemas a los Seibos en defensa, pero de todas maneras un conjunto de los Seibos que se mostraba muy batallador con buenas acciones defensivas, cerrándole los caminos al equipo de Trebo y en esta jugada la acción terminará en penal, infracción que sanciona al referee Martín Mangueses y es Hernán Pintos el encargado de darle a los postes y de esta manera el partido que quedaba 3 a 0 en el inicio del juego, Luzic, que ya la ponía en juego a través del Scrum, una formación realmente dominante para Trebo, una de las especialidades del conjunto de Pais Sandu y la jugada que a los 13 minutos va a terminar en try penal, así lo sanciona el referee Martín Mangueses que termina levantando el brazo debajo de los postes para que Trebo sume su primer try en el encuentro, la conversión adentro, sencilla de Hernán Pintos y Trebo que quedaba 10 a 0 arriba en el marcador, la respuesta del conjunto de los Seibos era saliendo a partir del line y ahora formando el mall para terminar consiguiendo un lindo try a los 22 minutos de juego, aquí vemos como intenta defender el conjunto de Trebo, pero de todas maneras la jugada va a terminar de buena manera con sonrisa para la gente de los Seibos, un equipo que con un plantel corto, con muchos chicos de mucho talento y con varios jóvenes que se han acercado desde el interior para reforzar a este plantel, está haciendo muy bien las cosas y le ha puesto las cosas complicadas ante rivales que tienen muchos más años en el rugby de primera división, incluso también en el rugby de mayores, una buena campaña está realizando el equipo de los Seibos que aquí vemos como atacaba de muy buena manera, un ataque continuado de varias fases contra un equipo de gran potencial como Trebo y esta jugada que como decíamos anteriormente terminará en try para el conjunto de los Seibos y para poner el encuentro a los 22 minutos de juego con el tanteador 7 a 10 en favor de Trebo en ese momento, aquí vemos el try del bola Santiago Carrasco, la conversión que va adentro y como decíamos el marcador que quedaba 10 a 7 a los 22 minutos de juego. El line recuperado para el conjunto de los Seibos, Inciarte es quien arranca la jugada, la continúa Santiago Carrasco y esta acción terminará nuevamente en try para los Seibos que sorpresivamente daba la nota y pasaba al frente en el marcador ante el duro Trebo de Paysandú, vemos aquí como Inciarte es quien festeja el try dentro del ingol del conjunto de Trebo y conversión adentro y los Seibos que seguían estirando diferencias, ataque para Trebo que va a terminar con respuesta rápida de la gente de los Seibos, tacle, pelota recuperada, juego a la punta, buena maniobra individual y finalmente hay un nuevo try para el conjunto de los Seibos que se iba a ir arriba al descanso, la conversión que no va a ser efectiva a pesar de que era desde una linda posición porque va a haber un lindo tapping de la defensa de Trebo al descanso, se iba arriba el conjunto de los Seibos ante Trebo por 19 a 10. Sorpresiva primera mitad que había tenido a los Seibos yéndose al descanso arriba por nueve puntos de diferencia frente a uno de los equipos más poderosos del rugby de nuestro país, de todas maneras en el complemento Trebo iba a impulsar la reacción, vemos como a los dos minutos de la segunda mitad llegará esta buena jugada colectiva, salida desde el rack, juego a la punta, Hernán Pintos que amplía para Ignacio Grignola y el número 8 que termina apoyando el try para Trebo el de Paisandú, el encuentro que quedaba 19 a 15 aún en favor de los Seibos, pero Trebo que ya empezaba a cortar distancias y a meterse nuevamente el partido con versión adentro de Hernán Pintos y el encuentro que quedaba 19 a 17 y vamos a ver ahora como el partido se comenzará a complicar para el venco visitante porque en este rack va a haber infracción de Juan Pedro Rombis, infracción y además reacción del Pilar de Conjunto Sanducero y por esto Juan Pedro Rombis va a ver la tarjeta amarilla afuera 10 minutos y posibilidad de sumar para los Seibos pelota entre los postes de Inciarte y de esa manera los Seibos se ponían 22 a 17 frente a Trebo el de Paisandú acariciaba la victoria el conjunto local, pero Trebo iba a mostrar todo su poderío en el final, se iba a ir con todo arriba y a través del empuje de sus forwards va a terminar consiguiendo el try a falta de 2 minutos para el cierre del encuentro, vemos aquí como empujaba ya con Juan Pedro Rombis una vez más en cancha luego de haber estado 10 minutos afuera, empujando el conjunto verde y blanco, try y partido igualado, pero la posibilidad final en la hora, en los descuentos de que Hernán Pintos le dé la victoria a los Sanduceros con versión desviada del número 15 y partido que se iba a ir con empate, los Seibos y Trebo el de Paisandú igualaron en el arranque de la Copa Uruguay en un partidazo 22 a 22. We make plans to go out at night I wait till 2, then I turn out the light This rejection's got me so...